Únicamente bajo consideración de sus superiores, los empleados del Ayuntamiento de Benito Juárez podrán salir de vacaciones en la presente temporada debido a que la mayoría de las direcciones se encuentran integradas al Operativo Verano 2014, señaló el secretario de la Comuna José de la Peña Ruiz de Chávez. Al respecto, el funcionario municipal explicó que la mayoría de los empleados deberán desempeñar sus labores normales durante este periodo vacacional y únicamente quienes hayan programado sus vacaciones y con previa autorización de sus superiores podrán irse en estas fechas pues el resto de trabajadores se unirán al operativo ya citado. Y es que a decir del propio secretario del Ayuntamiento, dicho operativo no solo contempla el tema de seguridad ya que otras direcciones del municipio como fiscalización, protección civil, bomberos, y comercio en la vía pública se unirán a las labores de vigilancia y supervisión. Finalmente mencionó que en estas fechas que las personas cuentan con mayor tiempo acudirán a realizar el pago de impuestos y con ello se registrará un incremento en los ingresos del Ayuntamiento.